Muy buenas noches, bienvenidos, soy su servidor Jorge Gallo García, soy asesor virtual de Prepa en Línea C y en esta ocasión vamos a tener el primer espacio abierto con el asesor virtual correspondiente a la semana 4 que es la última semana de trabajo en el módulo 5 y en el cual vamos a repasar y hacer algunas prácticas, algunos ejercicios sobre los puntos más importantes que son en la elaboración de un trabajo de investigación. En este caso nos vamos a enfocar en la elección del tema, la delimitación del mismo, la delimitación del tema, la redacción de un problema a investigar y los objetivos que nos pide la plataforma. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver nuestra presentación. Si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, pueden hablar, no se preocupen, nosotros nos regresamos y vamos entonces a empezar con los pasos de la investigación. Bueno, como ya lo habíamos comentado, esto sería algo que en otras escuelas o en otros sistemas lo vamos a conocer como métodos de investigación o metodología de la investigación, seminario de tesis y tiene como finalidad el que nosotros podamos elaborar un proyecto de investigación de manera correcta y como les había comentado en ocasiones anteriores, nos vamos a enfocar a estos cuatro puntos que son los más importantes. ¿Cómo vamos a elegir nuestro tema? Y cuando ya tengamos un tema de investigación, lo vamos a delimitar, es decir, nos vamos a enfocar a un punto específico que es el que yo voy a investigar. Después voy a plantear el problema de investigación o dicho de otra manera, el por qué, o sea, tengo que justificarme y explicar el por qué este tema es importante para un proceso de investigación. Y luego los objetivos. Los objetivos que voy a tener y a su vez me van a llevar a la elaboración de una hipótesis o de una tesis. Vamos a recordar que una tesis es una suposición, es decir, yo ya tengo identificado un problema y el cual es el que yo voy a investigar. Y en la hipótesis lo que tengo que hacer es explicar el por qué está sucediendo este fenómeno. Si nosotros estuviéramos en ciencias exactas, es decir, si nosotros estuviéramos estudiando medicina, biología, algo relacionado a las ciencias exactas, sí podríamos tener acceso a un laboratorio, no donde pudiéramos reproducir ese fenómeno, como es en las ciencias naturales. En el caso de nosotros, como nos estamos enfocando a las ciencias sociales, no tenemos esta posibilidad de reproducir el fenómeno, pero sí se reproduce en el sentido de que es recurrente. Es recurrente y se está repitiendo con cierta regularidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi hipótesis es preguntarme por qué se está repitiendo y de esta manera elaborar mi hipótesis. Acuérdense que una hipótesis no tiene que ser forzadamente buena. Podemos equivocarnos, podemos tener algún problema y esta hipótesis va a ser no correcta. Lo que tenemos que hacer no es desanimarnos, sino replantearla. O sea, no hay ideas malas, más bien hay ideas que están mal planteadas y esto es lo que tenemos que cuidar. Entonces, aquí tenemos una gráfica de qué pasos debemos de seguir en la investigación. Bueno, primero la elección del tema, que es el planteamiento. Y de aquí se va a derivar todo. Si yo planteo bien, acuérdense que el tema, bueno, pues sí tiene que ser importante para nosotros, nos tiene que interesar. No es lo mismo que ustedes se pongan a investigar algo que el maestro les imponga y que a lo mejor para ustedes no tiene interés a un tema que a ustedes les interesa y ese interés va a ser que le pongan más ganas, que tengan conocimiento, que les llame la atención. Pero, si nosotros lo planteamos desde un principio, luego lo vamos a delimitar. Es decir, vamos a hacerlo más específico, vamos a hacerlo más concreto y después de ahí ya vamos a identificar el problema de investigación. Si nosotros lo vemos aquí, nos dice, bueno, nos manda al conocimiento, qué alcance va a tener nuestra investigación y los recursos que tenemos. Vamos, naturalmente aquí estamos hablando de una investigación, pues que puede ser incluso de campo. Si ustedes en un momento dado, cuando estén haciendo su carrera, consideran prudente que deben de salir a campo, pues a lo mejor van a tener que ir a hacer entrevistas, van a tener que ir a hacer encuestas. Entonces, en base a esas encuestas, ustedes van a tener los datos para sustentar su investigación. En el caso de nosotros, como nada más lo estamos planteando, no vamos a tener este tipo de investigación. Es decir, no vamos a tener que hacer encuestas, no vamos a tener que hacer sondeos, sino más bien aquí lo que importa es plantearlo bien para que en un momento dado, si ustedes ya cuando estén en la universidad desean retomar este tema de investigación, entonces aquí sí van a poder ir a campo, van a poder entrevistar gente, no sé, a lo mejor meterse en una clínica, ver los resultados del laboratorio, etcétera, dependiendo del área en la que nosotros nos vayamos a desarrollar profesionalmente. Bueno, luego, cuando ya delimitamos el tema, tenemos entonces ya identificado el problema que voy a investigar. Por eso aquí nosotros tenemos que primero sería identificar el problema, describirlo y qué elementos son los que están sustentando este problema de investigación. Después de ahí nos pasamos a los objetivos. ¿Qué serían los objetivos generales y los objetivos específicos? En nuestro caso, nada más nos están pidiendo dos objetivos, es decir, qué justificación voy a tener para que este problema que yo ya identifique, lo pueda redactar, es decir, pueda empezar ya a trabajar. Y luego el marco teórico, el marco teórico que entre ellos, si ustedes se dan cuenta, están los antecedentes. Cuando ustedes hagan una tesis, un trabajo de investigación ya para poder sustentar su título, titularse o pasar alguna materia así de mucha investigación, vamos a tener que en los antecedentes vamos a explicar el desarrollo. O sea, si yo estoy investigando es porque yo ya identifiqué algo, pero esa identificación viene con antecedentes o con algo previo, qué es lo que está sucediendo. Retomando un poquito el tema y vamos a salirnos un poquito, lo que comentábamos de los avances científicos. O sea, para que hubiera una vacuna, pues primero tuvo que haber un proceso previo, vamos a poner lo del COVID-19. Bueno, nadie conocía el virus hasta que empezó en China a contagiar gente. Y decían, bueno, pero es que el virus ahí ha estado desde siempre, desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, ahí estaba el virus. A lo mejor estaba en monos o estaba en murciélagos, pero ahí estaba. ¿Por qué nunca se investigó? Pues porque nunca nos atacó, porque nunca hubo problema y siempre se mantuvo en relativo equilibrio. No, no. El problema fue cuando ya empezó a atacar a los humanos. Entonces, toda esa identificación previa de que si viene de los murciélagos, que si se da por esto, que por lo que comen, esos ya serían los antecedentes. En este caso, pues nosotros no los vamos a hacer. Luego tendríamos la hipótesis, que es lo que sí vamos a tener. La hipótesis, que es la manera en la que nosotros vamos a explicar este problema que yo ya identifiqué. Y bueno, y ya lo demás sería la metodología en la que ustedes, pues tendrían que realizar un trabajo más profundo. En este caso, nosotros estamos haciendo únicamente el previo. La justificación, ¿no? Como que el primer paso para que ya después, si ustedes lo quieren retomar en un futuro, pues lo puedan investigar y ahora sí puedan hacer ustedes hacer una tesis de 40 o 50 hojas, ¿no? Ahorita nada más nos están pidiendo algunos puntos muy específicos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Gustavo nos dice, investigación de campo, pues sí, a lo mejor ahí tendrías que hablar con algunas autoridades, ¿no? Del trabajo con empresarios, por qué no contratan gente, o por qué la gente desempleada no consigue trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces el tema. Bueno, el tema, como ya les había comentado, compañeros, es lo más importante. Debe de ser escogido a partir de la realidad y como tema debe derivar problemas investigables, ¿no? En dado caso, nosotros nos estamos enfocando, y esa sería yo la recomendación que les haría, que lo realicen ustedes en algo que ustedes vean. O sea, no hay que ser especialistas en este caso, no hay que ser especialistas, pero sí muy observadores. Que puede ser, por ejemplo, problemas, por ejemplo, había un trabajo también muy interesante que mandaron sobre el transporte público, ¿no? La ineficiencia del transporte público, y eso provoca que la gente tenga que comprar coches viejos, ¿no? Por cachas, ¿no? Esta sería una buena opción. Ustedes se han dado cuenta, si ustedes son mamás, por ejemplo, aquí las compañeras que sean mamás y que vivan en una ciudad caótica como la de México, como Monterrey o Guadalajara, pues dicen ustedes, bueno, pues es que yo me subo con mis dos niños con sus mochilotas para llevarlos a la escuela, y es un relajo viajar en camión, ¿no? Es un relajo viajar en un camión de pasajeros porque no cabemos, porque los niños, pues cuando yo me subo ya va lleno, los niños se van cayendo, y como no soy yo la única persona, sino que hay millones que padecemos lo mismo, pues mejor me hago un dinerito y me compro un coche viejo, ¿no? Aunque contamine y aunque no circule todos los días, pero ese es el motivo. Entonces, ¿qué dice mucha gente? Bueno, pues es que si el gobierno nos ofreciera un transporte eficiente, pues créanme que dejaríamos el coche en la casa y estaríamos viajando en metro. Pero esto no es así, sobre todo imagínense gente enferma, ¿no? Que tiene que ir al hospital, este, que se siente mal, débil, y subirse al metro Pino Suárez a las 7 de la mañana. No, hombre, la muerte y el infierno vil, hombre, ¿no? Bueno, su característica es la de ser un factor dentro de una problemática. Dicho de otra forma, la realidad de la investigación es el problema, y este problema debe elegirse como un punto de investigación. O sea, este juego de palabras que dice aquí, de dicha problemática deberá elegirse un factor, el cual se determinará como tema de investigación, a partir del cual deberá seleccionarse un problema investigable. O sea, esto que nos está poniendo el autor, este, vamos a resumirlo en palabras humanas. O sea, esto quiere decir que el problema que yo voy a investigar debe de nacer de una realidad, y esa realidad me permita hacer una investigación. Y de ahí, deberá seleccionar este problema que pueda ser investigado. Bueno, búsqueda de información del tema, búsqueda de información existente sobre la materia. Bueno, primero es general, específico y complementario. Que esto ya lo habíamos visto también anteriormente, y esto es lo que nosotros llamamos como jerarquización de la información. O sea, tenemos información muy importante, que es la general, así donde nosotros tenemos todo. Luego la vamos jerarquizando, la vamos haciendo más específica, y esta sería mi información más importante. Y luego el complemento. O sea, no es que sea de sobra, como muchas veces decimos. Es que es la que nos completa, no, no es la que nos completa, es la que nos sirve para completar la información. Pero de ningún momento lo podemos tomar como si fuera información que no es importante. Bueno, el tema. La elección del tema es puntualizar el tema en función de la revisión de la literatura existente sobre el mismo. En este caso, si nos piden fuentes de investigación, pero esas fuentes de investigación en su gran mayoría van a ser en internet. O sea, las búsquedas que ustedes mismos realicen en fuentes confiables. Pero acuérdense, yo les recomiendo que para que se les haga más fácil, elijan un tema que ustedes estén familiarizados por su entorno. Bueno, factores que debemos de tener en cuenta en la elección del tema. Bueno, tenemos objetivos y subjetivos. Los subjetivos serían los que no son propiamente cuantificables. Dicho de otra manera, serían los que yo como persona, como estudiante o como investigador voy a tener. Lo más importante, que es lo que les comentaba, el interés por el tema. O sea, que ese es uno de los grandes errores que muchas veces nos ponen en la escuela. A ustedes les ponen un tema y no les interesa. Y digo, pues es que a mí me interesa más el fútbol. Maestro, ¿lo puedo hacer sobre fútbol? No, lo tienes que hacer sobre contaminación ambiental. No, pues esto ya se cambió, afortunadamente. Y si ustedes quieren hablar de fútbol, pues hablen de fútbol. Si quieren tocar un problema social, de embarazos en madres adolescentes, de desempleo, de contaminación. No sé, por ejemplo, de la mala costumbre que tienen muchos talleres mecánicos que avientan el aceite quemado de los coches a las coladeras. Y todo eso lo pueden hacer. Eso ya depende de cada quien. Bueno, capacidad para el desarrollo. Eso todos lo tenemos. Porque precisamente por eso estamos formándonos. El tiempo, pues en este caso es lo que nos limita un poquito, ¿verdad? Porque tenemos las semanas hasta el domingo en la noche para terminar. Los recursos, en este caso, pues es básicamente la investigación que ustedes hagan en internet. Y la disponibilidad, en este caso, las fuentes confiables siempre las van a encontrar. Nada más hay que buscarlas bien. Bueno, y el orden objetivo, este ya no sería, de momento, no sería una particularidad que debemos de tener. ¿Permite un diseño? ¿Es de interés? Sí, generalmente lo que se busca en un proceso de investigación es que sea de interés general. O sea, si ustedes se van a dedicar y los azares del destino, así como un servidor, los llevan a andar en esto de la investigación y todo, pues sí, se busca que las investigaciones que hagamos sean de interés general. Que sirvan a la sociedad, que puedan ser un punto de partida para que alguien llegue y mejore mi investigación. Porque esto es el proceso de la ciencia. Finalmente, el proceso científico es esto. De un conocimiento viene otro y de otro viene otro y así sucesivamente. O sea, lo que, por ejemplo, vamos a retomar el tema del SIDA, ¿no? A lo mejor, cuando se descubrió el virus del VIH, pues fue una investigación que le dieron premios y reconocimientos y fue el máximo avance científico, pero no se quedó ahí. Después, pues vinieron otros avance científicos, el desarrollo de antivirales, de una probable vacuna. Entonces, eso que en ese momento es así como que lo máximo, no es lo máximo. O sea, en un futuro, pues espera que llegue alguien más que investigue y que aporte más y así sucesivamente. Por eso es una cadenita. Y ahorita, a lo mejor ustedes están interesadísimos en la red 5G, ¿no? Que es lo que viene de internet. Donde ustedes van a poder apagar la estufa desde su celular. Si no van a poder llegar a su casa por cuestiones de trabajo, por medio del celular van a poder encender la luz de la entrada y van a poder apagar el refri. O al contrario, ¿no? Van a poder encender el boiler porque van a llegar a su casa a bañarse. Y todo este tipo de cosas son las que nos va a permitir la 5G. Y ahora dicen también que, pues entre estas cosas, en un futuro no muy lejano, pues también va a haber dispositivos para saber qué piensan los animales. Imagínense ustedes ponerle una especie como de gas a su perro en la cabeza y de ahí que una maquinita les traduzca lo que el perro quiere decir. Pues digo, parece de ciencia ficción, pero no sería raro que en un momento dado llegara a ser una realidad, ¿no? Presenta un nuevo enfoque, etc. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Y de hecho, ¿saben dónde pueden ver ustedes todo esto? Por ejemplo, en Japón. Yo he visto muchas chicas aquí en México que se ponen sus diademas y hasta hay unos audífonos que se conectan a Bluetooth al celular. Y tienen orejitas, orejitas como de gato. Sobre todo en las chavas, en las mujeres, lo he visto así como que les llama mucho la atención. Y bueno, pues en Japón ya hasta hay algunas colas que se pueden poner una cola así como de zorrito y se menean, ¿no? Y ustedes ven a su novio y de repente están felices y la cola se empieza a menear como un perro cuando nos ve y se pone bien feliz, ¿no? En Japón también ya andan vendiendo robots. La gente que vive sola tiene un robot, tiene bebés que respiran, que lloran y son robots, ¿no? Para en cierta forma calmar a la soledad que tienen esas sociedades que están altamente tecnificadas, ¿no? Una señora de 70, 80 años que viva sola, pues puede tener un niño que cierre los ojos, que parpadee, que respire, que le hable y son robots. A lo mejor a nosotros se nos hace medio fuera de lugar, ¿no? Como que mucha tecnología y ustedes podrán decir, ¿para qué? Bueno, pues en esas sociedades ya es una realidad. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios. Y vean ustedes, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que se enfoca hacia robots que son cada vez más humanos, ¿no? Que ya también ya se mueven, ya mueven los ojos, se sonríen. Y pues en los años 60 cuando los robots eran así cajas llenas de foquitos y de bulbos, pues no, como que no era posible, ¿no? Bueno, entonces, vamos, ¿cómo vamos a delimitar nuestro tema? Bueno, delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de esos límites. Y acuérdense, como siempre les he comentado, si ustedes se meten a un banco de tesis de la UNAM, de la UAM, del POLI, de cualquier universidad, van a encontrar que muchos de los temas son de tres renglones. Y dicen, bueno, es que el título de esta tesis es larguísima. Bueno, pues es larguísima porque lo está delimitando. Y mientras más delimitado sea, la investigación va a ser más concreta. Y eso a ustedes como investigadores les va a ahorrar mucho trabajo. Porque si nosotros tenemos un tema muy abierto, pues van a tener que abarcar mucho, van a tener que escribir varios capítulos y van a tener que hablar de uno y de otro y de otro. En cambio, cuando lo cerramos, cuando estrechamos este punto de investigación, somos más concretos y tenemos ese tiempo que pasamos investigando mucho, lo podemos enfocar a un tema en específico. Bueno, al delimitar el tema se aclara si el tipo de investigación se da. Por ejemplo, correlacional, descriptivo, predictivo o experimental. En este caso, lo que busca nuestro proyecto integrador es que sea interdisciplinario. Es decir, para que ustedes tengan una rúbrica muy alta, la redacción de su tema tiene que abarcar las dos o las tres ciencias que ustedes están eligiendo. Pero, no se preocupen, vamos a hacer ahorita algunos ejercicios, algunos ejemplos, no se preocupen. Bueno, sigamos con la delimitación del tema. El tiempo tiene que estar indicado en la delimitación del tema, ya que el investigador va a dedicar un lapso razonable de tiempo para realizar el trabajo de investigación. Por ejemplo, el seminario de tesis, generalmente, para que ustedes puedan terminar su tesis en tiempo y en forma y no tengan luego que estar haciendo su tesis cuando ya son pasantes, es de un año, generalmente les dan dos semestres para delimitarle. Bueno, el primer semestre es precisamente para todo esto, toda esta talacha, todo este proceso del proyecto, que sería todo esto que estamos viendo, la delimitación, el planteamiento de la hipótesis y todo. Y ya el segundo semestre, pues lo van a tener ustedes para redactar la tesis como tal, es decir, hacer el contenido. Bueno, igualmente se tienen que considerar los materiales y fuentes de información con los que se cuenta su investigación, recursos humanos, institucionales, económicos, cronogramas. Entonces, bueno, en este caso, como nosotros únicamente estamos haciendo el proyecto, pues nuestras fuentes de información muy seguramente van a ser en internet y debemos de cuidar que sean fuentes confiables. Bueno, los temas se deben delimitar en cuanto a el tiempo. Se ubica el tema en el momento en que un fenómeno sucedió, suceda o puede suceder. Bueno, esto lo podremos ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos investigando cosas del pasado. Yo, por ejemplo, que tengo una formación en literatura, pues yo me puedo enfocar a estudiar o hacer un análisis de una novela que fue escrita en 1950. Que es, por ejemplo, lo que les comentaba de Octavio Paz. ¿Qué debo de tomar en cuenta? Pues que se escribía en 1950, cómo se pensaba, cómo era la sociedad, la economía, la religión, ¿no? Este, por eso, ya ven que al principio que empezamos el módulo, les comentaba que caemos en este problema que se llama anacronismo, ¿no? Que naturalmente para ustedes, sobre todo para ustedes como mujeres jóvenes que ya tienen otra mentalidad, pues sí, Octavio Paz se les va a hacer muy machista. Van a decir ustedes que es un tipo misógino y que odia a las mujeres, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, él refleja el momento que se vivía y cómo se pensaba en esa época en especial. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar un evento del pasado. Si ustedes quieren estudiar la revolución, pues primero deben de situarse en cómo era el gobierno, cómo era la sociedad, etcétera. Todo esto, ¿no? Ubicarnos en la época revolucionaria para poder entenderla. Pero, en este caso, nosotros no lo vamos a hacer aquí en tiempo, sino nosotros nos vamos a buscar, nos vamos a poner en el espacio. Indica la circunscripción en sí de la problemática a una población o muestra determinada. Estos dos factores deben ir unidos en toda delimitación. Ubican geográficamente, localizan la problemática, etcétera. Entonces, aquí en el chat les voy a poner precisamente estas observaciones. Por eso les decía, ustedes están hablando sobre la contaminación o que la gente tira basura. Bueno, sí, la gente tira basura, pero desgraciadamente tira en todos lados, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ustedes, este va a ser su trabajo. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Espacio. La gente que tira basura, y lo voy a poner aquí en el chat, en los mercados públicos. Bueno, entonces, aquí ya lo estamos delimitando, que es en los mercados públicos. Yo vivo en Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz, y la consecuencia, bueno, la gente tira basura en los mercados públicos. Yo vivo en Tuxpan y a mí me rechoca ver que la gente es bien cochina y que deja sus montones. Es más, va a tirar al mercado, va a tirar la de su casa. Ustedes ven a unas señoras que llevan unas bolsotas del mandado, y lo que en verdad llevan no es su mandado ni lo que compraron, sino lo que llevan son sus bolsotas de basura de la casa para tirarlas ahí. Entonces, ¿cuál sería mi problema investigar que la gente tira basura en los mercados en Tuxpan? A ver, ¿quién me dice qué consecuencia va a tener esta acción? Enfermedades, efectivamente, Gustavo, efectivamente, enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué serían respiratorias, gastrointestinales, pulmonares, diarrea, infecciones estomacales, selva, efectivamente. Entonces, este podría ser la manera en la que yo voy a delimitar mi tema. Entonces, la gente tira basura en los mercados municipales públicos en Tuxpan, Veracruz, lo que provoca infecciones estomacales entre los consumidores de comida. Aquí lo tenemos, aquí se los voy a poner y aquí se los estoy subiendo al chat. Entonces, si ustedes ven, el tema ciertamente está un poquito largo, perdón, el título, la justificación, el problema investigar está un poquito largo, pero a la vez está bien segmentado. Es decir, lo estoy dirigiendo bien hacia ese punto de investigación. Entonces, ese sería, la gente tira basura en los mercados públicos en Tuxpan, Veracruz, lo que provoca infecciones estomacales entre los consumidores de comida. ¿Por qué? Porque ya me tocó vivirlo, ¿no? Fui, acompañé a mi mamá al mandado y se me ocurrió comerme una torta de queso de puerco y al rato me dio una infección espantosa, ¿no? Y me di cuenta que está lleno de ratas, que está lleno de cucarachas, que está lleno de moscas, pero esto es porque la gente lleva y tira la basura. Entonces, ese podría ser mi tema de investigación, ya delimitado de una manera más concreta. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o observación que queramos hacer? Y de aquí van a salir mis objetivos de investigación, es decir, explicar por qué. ¿Por qué la gente llega y tira basura? Pues el primer punto a lo mejor puede ser por la falta de educación cívica, ¿no? O sea, gente que no tiene educación y que se le hace fácil ir a tirar basura sin pensar los problemas que traiga. Efectivamente, Samantha, sí. ¿Es como incluir un lugar y problemas en el título? Sí, efectivamente. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios en la hoja que nos pide el proyecto integrador para que le vayamos entendiendo un poquito más. Pero sí, sí, porque si incluimos lugar y problemas, esto está haciendo que desde un principio nuestro tema quede bien delimitado. Y por ende, cuando tú estés haciendo tu investigación, ya no vas a hablar de la basura en general. No, ya no vas a hablar de la basura en general, sino ya te vas a incluir en la basura que tiran en los mercados públicos. Y ahí lo puedes explicar. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay vigilancia. Como no hay un policía y una patrulla no pasa ahí ni de broma, pues esto hace que a la gente se le haga fácil ir a tirar basura. Yo te puedo asegurar que si hubiera dos, tres policías recorriendo el mercado, a la gente se le haría más difícil y habría gente que diría, no, pues ¿para qué? ¿Para que me agarren y me lleven al juzgado cívico? Pues mejor no, ¿verdad? O bien, o ¿por qué no pasa el camión? ¿O por qué la gente tira basura? ¿Por qué la gente tiene que ir a tirar la basura? A lo mejor dicen, bueno, mi tía es de esas personas. ¿Por qué? Pues porque no pasa el camión de la basura, ¿no? A lo mejor pasa el camión una vez a la semana y eso provoca que, pues en una semana en tu casa tengas muchísima basura. Y por eso la gente va y la tira ahí. O sea, no nada más sería, a lo mejor ya no sería una cuestión nada más de la gente. También es, en parte sería responsabilidad de las autoridades porque no nos están mandando camiones recolectores. Si el camión fuera un día sí y un día no, entonces, pues créeme que mucha gente no estaría cargando la basura hasta el mercado, ¿no? Iría y la tiraría donde la debe de tirar. Pero bueno, ahorita que hagamos unos ejemplos, lo vamos a entender un poquito mejor. Bueno, entonces, ¿seguimos? ¿Dudas? ¿Otro comentario que queramos agregar? ¿No? ¿Todo bien? Correcto. Bueno, entonces, en nuestro caso, como yo les comentaba, como no vamos a estar haciendo una investigación histórica, como ustedes no van a estudiar la obra de algún poeta del siglo XVI o alguna corriente de pintores del siglo XIX, esto del tiempo no lo vamos a utilizar. O sea, sí es muy importante, pero ahorita no lo vamos a utilizar. Nos vamos a enfocar en el espacio, en el espacio para hacerlo más concreto y esto nos va a facilitar nuestro trabajo. Bueno, estructura temática. Se determina el enfoque, las posibles relaciones con otros temas, los énfasis que se requieren realizar, el tipo de investigación que conviene. Bueno, el problema. Ahora vamos a enfocarnos hacia lo que es el problema de investigación. Surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio. Como comentábamos, o sea, a lo mejor nosotros estamos hablando del bullying, del bullying así de manera muy general. Bueno, el bullying de manera muy general es algo que se está dando en todos lados, pero también hay muchísima información. O sea, ¿qué sería lo novedoso? Lo novedoso, y vamos a ponerlo aquí. ¿Qué sería lo novedoso de mi investigación? Buscar un tema o un punto dentro de todo este espectro, que es el bullying, algo que no se ha estudiado. Bueno, por ejemplo, bullying. Por ejemplo, sería bullying en las escuelas. Bueno, entonces, a lo mejor esto que yo he visto que no se ha especificado mucho, que no se ha tocado mucho, es el bullying que se dan en las escuelas secundarias hacia o contra los alumnos que no son católicos. O sea, yo me acuerdo que en mis tiempos tenía algunos compañeros que eran evangélicos y cómo les cargaban la mano, ¿verdad? Al grado de que uno de ellos lo tuvieron que sacar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me encuentro que hay mucho tipo de bullying, por ejemplo, pues contra los alumnos que son de otra preferencia sexual, pero no se ha tocado el bullying que hay contra los alumnos que tienen una religión diferente. Llámese testigos de Jehová, pentecosteses, etc. Y yo me he dado cuenta que los chavillos, como son bien pasados de listos y luego son muy ofensivos, pues se van en contra de los chavos que tienen una religión diferente y ese sería mi tema de investigación. O sea, dentro de todo el universo del bullying, a lo mejor yo me di cuenta que este punto no ha sido muy tocado. Entonces, esa sería mi aportación a la investigación. O sea, algo diferente que puede servir para que alguien venga después de mí y lo investigue y así se va haciendo la cadenita. Bueno, los objetivos. El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. O sea, dicho de otra manera, en los dos objetivos que ustedes van a poner en la plantilla debemos de explicar por qué yo considero que tiene que hacerse esta investigación. ¿Por qué la voy a llevar a cabo? Como les comentaba, del caso del bullying, uno de mis puntos puede ser Bueno, yo podría poner uno, por ejemplo, ¿por qué hay intolerancia hacia otro tipo de pensamientos? O sea, yo considero que ese es uno de los principales problemas, que no tenemos todavía la educación para ser tolerantes y aceptar a gente que no piense igual que la mayoría. Entonces, ese podría ser uno de mis puntos. Y el otro Podría ser porque Bueno, porque las mayorías se dejan manipular. Yo me he dado cuenta que en el bullying siempre hay un guía, hay un líder y los otros, pues como no piensan, se dejan ir, lo siguen y pues le hacen la vida imposible a una persona que piensa diferente. Entonces, estos podrían ser mis dos puntos. O sea, yo estaría especificando El por qué creo yo, que es lo que yo he visto en mi entorno personal para poder hacer entonces esta esta investigación. Entonces, no sé si tengan dudas o algún comentario que quieran decir, que quieran agregar. Y eso sí es muy común en las sobre todo en las secundarias y en las prepas, ¿no? Cuando el líder lo corren de la escuela como que la como que la como que la la escuela cambia en su totalidad, ¿no? Ya no está ese ese tipo que sigue, ¿no? Bueno, entonces ¿dudas hasta aquí, comentarios? No, ¿todo va bien? Correcto, bueno. Este es el marco teórico la metodología de la investigación la observación, etc. Pero aquí nosotros ya no nos vamos a meter en esto ya no nos vamos a meter en esto porque lo que me están pidiendo es hacer mi proyecto justificarlo entonces esto es lo que tengo que hacer yo esta es mi rubrica que es lo que tengo que hacer yo y es precisamente a donde vamos a poner unos ejemplos bueno ¿dudas hasta aquí? ¿todo bien? muy bien entonces ¿qué les parece? si para poner este ejemplo y ahorita si ustedes quieren me proponen alguno y vamos haciendo toda su hipótesis este que ustedes tengan pensado vamos a empezar con el que les comentaba se me hace interesante esto de la de la este de de que la gente tira tira la basura en los en los mercados pero este pues yo ya me di cuenta como les comentaba yo ya me di cuenta que lo hacen porque en muchas colonias el camión no pasa entonces es culpa compartida ¿no? por un lado los vecinos y ciudadanos que no son conscientes y por el otro lado la autoridad que no manda camiones ¿no? entonces bueno este es mi mis argumentos finales se llama el este el documento elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno acuérdense que aquí es muy importante chicos repercusiones en tu entorno se acuerdan que les había comentado que esto es lo que les le interesa a la CEP en el programa lo que nos interesa es que nosotros relacionemos lo que pasa en nuestro mundo en nuestra existencia cotidiana y lo podamos en este caso llevar a un problema de investigación o sea no estoy diciendo que el terrorismo por ejemplo en los tiroteos en Estados Unidos no sean importantes por supuesto que sean importantes y de hecho nos darían muchísimo tema en materia sociológica y psicológica en medios de comunicación etcétera ¿no? pero pues yo no estoy viviendo en Estados Unidos ¿no? entonces pero si vivo en Tijuana pues entonces ya cambia ¿no? con esto que pasó en el fin de semana la violencia que hubo en Ciudad Juárez y en Tijuana entonces ahí sí ya cambia ¿no? entonces en tu entorno piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico a partir de ello plantea un problema de investigación en tres líneas escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto al problema de investigación las dos ciencias en las que voy a abordar mi tema describe la forma que lleva hacia a cabo la investigación documental argumenta tu postura acerca de este tema plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema acuérdense argumento uno con su conclusión aquí está nos dice la estructura de premisas dos premisas más la conclusión tres veces porque son tres argumentos en al menos una cuartilla de este mismo documento redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar como aquí nos lo está diciendo es decir donde se mezclen dos disciplinas destaque los puntos anteriores que yo ya identifique y luego grabamos un audio de máximo dos minutos acuérdense que aquí no es propiamente que lea lo que ya escribí sino que con esta misma información yo de otro discurso acuérdense que son dos discursos diferentes chicos es un discurso oral que es el del audio y un discurso escrito que es el que ustedes van a redactar si ustedes por algún motivo yo no puedo escuchar el audio no lo suben se daña el archivo etcétera pues se van a quedar con la rubrica más baja aunque todo lo demás esté bien se van a quedar con la rubrica más baja porque nos faltaría el segundo punto a evaluar que es el audio bueno dudas hasta aquí algo que quieran proponer o hacemos primero este ejercicio y ahorita ustedes me proponen si tienen algo 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 más en mente y quisieran desarrollarlo muy bien vamos entonces a empezar vamos a seguir entonces aquí con nuestro con nuestra plantilla bueno elige un tema que te interese aquí es como nos decía Samantha nos decía que lugar y tiempo si de preferencia para hacerlo más específico acuérdate que aquí lo que tenemos que hacer es estrecho estrecharlo o sea no tener un un tema tan amplio sino hacerlo más específico entonces vamos a elige el tema vamos a Bueno, este puede ser mi tema, las plagas que hay en el mercado municipal de Tuxpan Veracruz, vamos a poner aquí el Veracruz, son causa de enfermedades gastrointestinales por ingerir algunos alimentos preparados, o sea, no nada más venden garnachas, tortas guaraches, sino que también este, pues muchas veces venden arroz, venden cajeta, leche o sea, ates, no, este cosas preparadas pero como hay muchísimas plagas que yo ya vi, que está llena de cucarachas y de ratas, pues lo que yo interfiero, es que como estos animales están paseando por todos lados, pues esto provoca que si tú compras un cuartito de mermelada pues muy seguramente te va a hacer daño ¿no? ¿por qué? porque están contaminados, piensa como el tema tiene repercusiones en un ámbito específico es decir, en mi vida cotidiana yo podría poner aquí que ok 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 Bueno, entonces entonces aquí nada más vamos a hacerlo así de manera muy general, bueno pues yo me he dado cuenta que el queso de ahí, que yo me doy cuenta que como está muy sucio, hay ratas y cucarachas en el mercado, van pasando y yo las veo que están ahí en los aparadores y todo eso, entonces eso me hace suponer que la gente que compra yogurt y quesos y ya mis vecinos me dijeron que se enfermaron, que se hicieron unas quesadillas con un queso que compraron ahí y pobre los mandó al hospital, entonces yo estoy interfiriendo que como yo soy vecino y como yo soy consumidor de ahí, entonces esto me afecta, esto me afecta porque yo voy a comprar ahí, es un mercado muy conocido. Bueno, en tres líneas escribe por qué ese elemento es importante investigar acerca de este tema, entonces aquí lo que tengo que hacer pues es poner precisamente lo que les está diciendo. Bueno, he observado He observado que mucha gente que compra comida preparada, ya me tocó una vez que compré ahí un espagueti, otra persona compró quesos, otra compró yogurt y pues es lo mismo, entonces me he dado cuenta que mucha gente que compra comida preparada en este mercado se ha enfermado del estómago, pero ¿cuál es la raíz de todo? Escribiendo las plagas que hay en este mercado, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema. Bueno, bueno, ¿por qué creen ustedes? Sí, Elba, ahorita lo analizamos, Elba, puede ser muy buen tema, pero bueno, aquí la pregunta que les hago compañeros sería, ¿cuál sería la hipótesis? O sea, ¿cómo voy a explicar yo que la gente que ha comprado comida preparada en el mercado se ha enfermado? Acuérdense que aquí no nada más es poner las causas, o sea, aquí no, la hipótesis no consiste en que diga que la gente se enferma, que tiene que ir al mercado, que gasta dinero que no tiene, no, sino el problema es explicar el por qué la gente se está enfermando si ya sabemos que hay plagas. ¿De quién será la culpa? ¿De la autoridad que no fumiga? ¿De la gente que es cochina? ¿De la gente que no entiende y sigue comprando ahí? ¿Cuál creen ustedes que sería la principal hipótesis o la principal explicación que yo podría dar para este fenómeno? Pues que a causa de la, de la tira de la basura en ese tipo de lugares, fomenta que haya, este, pues ya haya muchas bacterias en el ambiente y eso esté generando también problemas de salud, aunado a que pues, tal vez, tienen falta de higiene en las mismas personas que están o que visitan el mercado y las que están dentro o trabajan en el mercado. Efectivamente. Bueno, aquí Antonio también nos hace una, una observación muy buena que sería la falta de supervisión, porque pues yo me imagino que si hubiera supervisores y hubiera una revisión de las condiciones de higiene, pues no pasarían estas cosas, ¿no? Entonces, de todos estos elementos que yo ya vi, como dice Vianney, que es la falta de conciencia, porque la gente tira basura, la poca, la poca higiene o la poca responsabilidad de la gente que vende, o sea, como que todo se conjuga, ¿no? Como que todo se conjuga y eso hace que, 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 este, pues estén contaminados los alimentos que venden en este lugar. Aunque dirán ustedes, bueno, pero qué ricos, ¿no? Unas, unos tacos de carnitas ahí los preparan deliciosos, ¿no? Bueno, pues ahora sí, como, como, como decimos en la calle, ¿no? Los, los tacos de muerte, de muerte lenta, ¿no? Sabrosísimos, aunque luego me esté muriendo del estómago, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podría yo poner mi hipótesis? Dice, dice mi esposo, este, asesor, que como los, los, este, los de donde él vivía, ahí en Tacubaya. Ah, claro, no, por supuesto, yo, yo que soy de aquí. La zona del metro Tacubaya. Así es, hombre, yo que soy de la Ciudad de México, pero por supuesto, hombre. No, pero fíjate que si los aguantas, te haces inmune. Ja, te da, te da muchos anticuerpos. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo podría yo? Sí, sí, ¿eh? Sí lo veo y lo creo, ¿eh? Mi esposo es el vivo, este, fe, dame fe, este, viviente de, de eso. Sí, te vas, vas agarrando más anticuerpos. Bueno, entonces, ¿cuál sería, cuál sería mi hipótesis? Acuérdense, entre comillas, este, la tengo que empezar. ¿Cuál sería mi hipótesis? S catalogataaaaaaaaa. Sí. Sí. Bueno, entonces esta podría ser mi hipótesis. Y aquí sí, como yo ya identifiqué el problema que tengo, entonces primero sería la falta de supervisión. Ese sería un punto importante, como nos comentaba ahorita nuestro compañero. O sea, porque si hubiera inspecciones regularmente, pues créanme que obligarían a que la gente o a que el mercado estuviera en mejores condiciones, ¿no? Las malas prácticas de higiene, porque pues todo mundo va y tira y como decíamos, ¿no? Cuando la gente, ¿no? Los mismos comerciantes van y tiran el pollo, ¿no? Y luego pasan tres, cuatro días y ahí sigue el montonzote de huesos y de pellejos ya llenos de moscas y nadie los recoge. Y la presencia de plagas en el mercado, que como ya lo vimos está infestado de ratas y de cucarachas, provocan que los alimentos preparados en el mercado estén contaminados y sean causantes de enfermedades gastrointestinales entre trabajadores y consumidores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que mi tía le dio diarrea, pues también es cierto que muchos trabajadores que están ahí a cada rato están enfermos, ¿no? Que incluso también podría ser una consecuencia económica para mi investigación. Porque esto provoca que si un trabajador se enferma a cada rato, pues esté pidiendo, esté pidiendo incapacidades y no esté desquitando su chamba, ¿no? De repente se enferma del estómago y ya le dieron tres días de incapacidad y a los 15 días se vuelve a enfermar y le dan otros cinco días y pues así no está, este, pues no, no, no está produciendo lo que debería de producir un trabajador sano. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, si yo tengo, hasta aquí voy bien, cuáles serían las dos ciencias en las que yo puedo abordar el tema? ¡Ja, ja, ja! Es, las tortas de barranca, oh, las tortas de barranca del muerto, por supuesto, hombre. Que dicen, bueno, pues ya, frita, frita la rata, pues hasta se le quita el, se le quitan las bacterias, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál serían, cuál, si nosotros tenemos esta investigación, cuáles serían las dos, las dos, este, las dos ciencias o disciplinas en las que podemos abordar esta investigación? Medicina y Sociología. ¿Por qué consideras que Sociología, Elba? Bueno, la primera sí sería la medicina, efectivamente, porque pues quiere decir que está, que está mal, ¿verdad? Sería la medicina, porque es un problema de salud, ¿verdad? ¿Verdad? Yo les comentaba que para mí sería la economía, Yo les comentaba que podría ser la economía, porque la gente tiende a no ir, o sea, hay gente que no le importa y que va a seguir yendo y comprando sus tortas allá afuera de barranca, pero pues habrá gente que también diga que no, o sea, habrá gente que diga, oye, pues, ¿qué onda? Pues te invito a comer una torta allá al mercado y me va a decir, no, 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 ahí yo la otra vez me comí unos tacos de birra y no inventes, me estaba muriendo de la tifoidea, ¿no? Amor y paz, pues ya no voy a ir, ¿y eso qué va a provocar? Pues que la gente no consuma, que la gente venda menos y que la economía se vea deteriorada, ¿no? Y por otro lado, pues los trabajadores que están pide y pide y pide incapacidad, pues también es un problema para sus patrones, ¿no? Porque no están rindiendo lo que podrían rendir. Y Elba nos dice que la sociología sería la educación de la gente, efectivamente, por las costumbres, ¿no? Somos bien garnacheros y pues así crecimos y así nos vamos a morir, ¿no? Ahora sí vamos a decir como el chavo del ocho, ¿no? Me voy a morir, pero lleno, que es lo bueno, ¿ah? Me voy a ir al otro mundo, pero bien comido, ¿no? Efectivamente, ¿no? Dirán ustedes, bueno, pero pues es que si me mandan de comer en mi casa, ¿qué me va a mandar mi mamá? Me va a mandar un yogurt y un sándwich, ¿no? Me va a mandar unos pepinos con lechugas, ¿no? Pues no es lo mismo que unos buenos tacos de birria, ¿verdad? Bueno, ¿dudas hasta aquí, comentarios? No, asesor, todo bien. ¿Va todo bien hasta acá? Correcto, bueno, luego, este, me dice que plantee a los cuatro pasos de la investigación documental, pues eso ya ustedes ya me dirán si se metieron a alguna página del Seguro Social, a ver algunas estadísticas, a lo mejor les, este, les llamó la atención alguna nota en el mercado, ¿no? ¿Algún comentario en TikTok, no? De una muchacha que iba saliendo del hospital después de cinco días bien delgada, después de haber bajado siete kilos de la infección, y que utilizó el TikTok para denunciar que por unas quesadillas de huitlacoche que se comió ahí se estaba muriendo, eso ya lo veremos aquí, ¿no? Redes sociales, revistas, etcétera. ¿Cuál sería la postura? ¿Cuál sería la postura que podríamos tomar aquí? ¿A favor o en contra? ¿Qué pediríamos? ¿Qué propondríamos? A ver, piénsenle, ¿qué podríamos poner aquí? ¿Cómo, Gustavo? ¿Cómo, cómo plan? ¿En lo que se investiga? Aquí se me ocurre, por ejemplo, ¿cuál sería mi postura? 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 Por ejemplo, aquí yo lo que diría, ah no, perdón, esta sería acá abajo, diría que mi postura sería que debido a todo lo que se dice en los medios de comunicación, testimonios en las redes sociales y demás, y aparte que es un motor de la economía, o sea es uno de los mercados más importantes, exigir a las autoridades municipales que realicen inspecciones y que organicen a trabajadores para que fumiguen y limpien los espacios públicos, ¿no? Porque, pues acuérdense que aquí ya es cultural, ¿no? Aquí en México, si nosotros vemos un montón de basura, pues ahí en vez de limpiarlo vamos a tirar más basura, entonces si es un montón, al otro día van a aparecer tres, ¿no? Entonces, pues como no hay supervisión, como no pasan patrullas, como nadie limpia, pues por eso está en esas condiciones, ¿no? Entonces podría ser exigir a las autoridades municipales que son las que manejan el mercado, pues primero que realicen inspecciones sanitarias, que fumiguen, que limpien, que pongan más seguridad, etcétera, ¿no? Que multen a la gente que tira basura, etcétera. Bueno, ahora vamos a hacer los argumentos ya para terminar con este ejemplo. ¿Cuál podría ser nuestro argumento? La falta de higiene genera o produce enfermedades. Efectivamente. Entonces, podríamos poner aquí nuestro argumento. Acuérdense que son premisas y conclusión. Premisa 1. ¿Cuál podría ser nuestro argumento? Entonces podría ser... Bueno, entonces podría ser el sitio está muy sucio y con mal olor. Bueno, porque la gente tira basura. Vamos a aumentar un poquito más. Como ya decíamos, no nada más es la gente de afuera, ¿verdad? Que yo voy comiendo unas papas y tiro ahí la envoltura, ¿no? Sino más bien ahí los mismos comerciantes, ¿no? Y ahí encontramos una pata de puerco que lleva ahí una semana. Ahí está toda verde, los señores de las lechugas van y tiran también ahí su basura, etcétera. Entonces, está sucio, hay mal olor porque la gente tira basura. Pero, ¿qué creen? Que doña Pelos, ¿no? La señora de las garnachas tiene un toque, pero formidable, ¿no? Entonces, pues, la gente siempre está comiendo, ¿no? Siempre tiene gente. ¿A qué conclusión llego? Las malas condiciones de higiene provocan que la gente se enferme al consumir alimentos preparados. Y esto lo hago tres veces, igual, acuérdense, dos premisas, más la conclusión. Y ya posteriormente, pues, ya redacto de manera interdisciplinar. O sea, interdisciplinar, ¿qué quiere decir? Que mi argumento con el que yo voy a sustentar esta idea tiene que abarcar estas dos ciencias. O tres. Bueno, aquí en este caso yo le puse tres, ¿no? Pero estas ciencias son las que tendría que poner. Algunos párrafos referente a la medicina, porque es un problema de salud. Algo de economía, porque, pues, los trabajadores se incapacitan y dejan de ir a trabajar y no están produciendo. Y la sociología, porque, pues, es una mala costumbre de la gente, ¿no? O sea, las tres veces, bueno, bonito y barato, ¿no? Aunque luego me esté enfermando. Bueno, dudas hasta aquí de cómo voy a hacer entonces. Bueno, y luego ya pasaría. Bueno, también aquí sería otra, efectivamente, que nos dice Gustavo. La gente se levanta tarde para ir al trabajo. Y esto hace que, pues, si salimos corriendo, pues, compremos nuestra, este... Pues, tengamos que comprar algo ahí afuera, ¿no? Pero, pues, como nos decía Vianney también, pues, puede ser también por las malas costumbres que tenemos, ¿no? Elvo Vianney nos hizo ese comentario muy acertado, ¿no? Digo, si yo le digo a mi mamá que me mande de comer algo en un topper, pues, conociendo a mi mamá me va a poner pepinos y lechuga, ¿no? Me va a meter una manzana y un yogurt. Vuelva, profesor. ¿Me mande? Él va, él va. ¿Verdad? Pues, eso, eso, eso no está bueno, ¿ah? Digo, pues, como una manzana y un yogurt, pues, mejor unos tacos de birria, ¿no? Con su, este, con su vasito de consomé, pues, no es lo mismo, ¿no? Que me mande ahí una pechuguita, este, asada con un poquito de queso, ¿no? Pues, mejor se lo cambio por unos guaraches con tinga, ¿no? No, no, no es lo mismo, ¿no? Y atascados de salsa verde, ¿no? Bueno, pero eso ya sería cuestión que si entra en la sociología, ¿no? Las malas prácticas y hábitos que tenemos para comer, aunque ya cuando lleguemos a los 40 años estemos con el colesterol hasta arriba y con gastritis y etcétera, ¿no? Pero antes, la verdad, me la pasé, me la pasé gozando en los puestos callejeros. Bueno, ¿alguien más? Hacemos otro ejemplo. Y cómo no, si la ciudad de México tiene una excelente gastronomía y hay de todo y para todos los gustos y sabores. Y, este, bolsillos también, hombre, ¿no? Pues sí, pero en este caso, pues ya nada más para rematar con esto, también podría ser otro tema. Digo, si a ustedes les interesa todo esto, pues también podría ser las, pues sí, las malas costumbres que tenemos, ¿no? En cuestión alimenticia. Ok, somos, somos, este, dados a la grasa, ¿no? Este, a comer ese tipo de cosas, aunque sabemos que no son saludables, pero pues le entramos con singular alegría, ¿no? Bueno, entonces, entonces jóvenes, hacemos otro ejemplo y ya terminamos aquí. Ya quedó claro. O si ustedes quieran, propongan algún tema y ahorita vamos delimitándolo. Acuérdense, lo más importante, Samantha, es esto. Que delimites el tema. Si delimitamos nuestro tema, créanme que se va a ir todo mucho más sencillo. O sea, de aquí depende todo. Si ustedes delimitan bien su tema, todos los demás pasos, les aseguro que van a ser más sencillos. Porque uno nos va a llevar a otro y viceversa. Bueno, nos dice Antonio, el uso de drones en zonas residenciales. Pero, ¿para qué consideras? ¿Para seguridad o para qué? Por ejemplo, Elba, que dice, el, el, este, la inseguridad, este, como, como un fenómeno causado por la falta de empleo. Efectivamente. Entonces, bueno. A lo mejor ustedes han observado eso. Que a lo mejor hay desempleo, no hay suficientes fuentes de trabajo, las poquitas que hay son mal pagadas. Y pues eso hace que mucha gente tenga que delinquir. Entonces, ¿cómo lo podríamos poner así? Entonces, la falta de empleo y buenas condiciones laborales son causadas. Antes de la inseguridad de Jalisco. ¿Cómo lo planteamos? Pues a lo mejor, Elba, vives en Jalisco y te has dado cuenta de eso. No has leído en el periódico que mucha gente que, este, que la, que sale en los periódicos, pues precisamente. Sí, 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 muy bien. Entonces, vamos a cambiarlo, ¿sí? El incremento de seguridad. Déjale, a ver, bam, bam, vamos a copiarlo y pegarlo. Pero sí, así está muy bien planteado. El incremento de robos en Jalisco a consecuencia de falta de empleos, efectivamente. Y bueno, pues aquí ya nada más tendríamos que, este, repercutirlo porque si tú vives en Jalisco, pues de ahí podrías decir, no sé, que hay inseguridad en el transporte público, robos, este, y que mucha gente, pues, ah, se ve obligada. O sea, te va a decir que, si la arrinconan, pero pues, van, participa en, este, en robos que a la postre, pues se puede convertir en delincuencia organizada, ¿no? Alguien que ya lo empiece a tomar más en forma y, pues ya se vaya a delitos más fuertes, ¿no? Que podría ser el secuestro, este, la extorsión. O sea, no es lo mismo que alguien se suba a robar con una navaja o un microbus a que ande secuestrando empresarios, ¿no? Ya sería, sería un tema de mayor seguridad. Bueno, perdón, el de los drones, chavos, ya para terminar. Ah, ¿dónde están? El, como Antonio decía, de los drones. ¿Cómo, cómo plantearemos el de los drones? Te comentaba, ¿por qué con seguridad? O sea, el uso de drones, ¿para qué? Para la seguridad. Porque, pues, aquí va a haber alguien que te diga que también puede ser para el bollerismo. Imagínate un drone que ande volando ahí por un cuarto de baño o algo así, grabando a una, a una muchacha que se está bañando. Al rato lo sube en una, una página porno y ¿para qué quieres, no? Lejos de ser algo positivo. Créeme que la opinión pública sería, sería así como que muy crítica en este tipo de cosas, ¿no? En fin, pues, podría ser por cuestión de privacidad. Aquí, el primer contraargumento que tendría sería la privacidad. O sea, ¿quién te garantiza que no, el drone no va a ser de algún bollerista que va a buscar algo a las horas en que la gente se está bañando o algo así? Bueno, pero sería, sí, sería más bien así por cuestión de seguridad. Ah, entonces, pues, ¿cómo lo podríamos plantear? O sea, vamos a llenar. ¿Por qué Mala? ¿Por qué Mala? Es conveniente usar drones en zonas residenciales para vigilancia y seguridad. Y de ahí, pues aquí sí tendrías que poner en este ámbito de investigación esta otra parte, porque así como hay gente que podría decir que sí, que hay que apoyarnos de la tecnología, pues créeme que también habría mucha gente que te diría que no, que invadirías la privacidad de mucha gente. Y no nada más en lo sexual, o sea, no nada más para ver alguna pareja teniendo sexo, sino pues también para ver cómo viven y ver si tienen dinero, buenas cosas. Y a la postre, pues puede ser también algo así como para poder secuestrar a la gente, porque se está violando precisamente esa privacidad, que se supone que en tu casa la debes de tener. Pero ese ya sería un contraargumento, que ya sería otro cantar. Bueno, dudas hasta aquí, compañeros, compañeras. Ya para terminar. Todo bien, asesor, gracias. O algo que quieran agregar, algún otro tema. Acuérdense que aquí lo más importante, y créanme que ya cuando estén en la universidad se van a acordar de mí, van a decir, ay ese señor cómo está, muelo y muelo que delimitáramos bien el tema, ¿no? Pero esto es básico, si ustedes delimitan bien su tema desde un principio, créanme que los otros se van a ir en cascada, van a tener, no se les va a hacer tan complicado, pero si por el contrario, desde que ustedes inician, empiezan sin delimitar bien el tema, se van a complicar todo lo demás. Por ejemplo, si pusiéramos el uso de los drones, bueno, pues el uso de los drones en todo, o el uso de los drones en seguridad o para seguridad, bueno, ¿en dónde? En la sierra, buscando cárteles de la droga, buscando plantillos de marihuana y amapola, ¿dónde van a estar los drones? En los mercados públicos, ¿no? Bueno, pues entonces aquí ya los tendríamos que especificar. En zonas residenciales, este, para vigilancia, para labores de patrullaje, de vigilancia y demás, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, el que nos comentaba, este, Elba, ¿no? Del problema de Jalisco. O sea, si yo pusiera ahí, este, el desempleo como, como causante de la inseguridad, pues también sería muy subjetivo, o sea, estaría muy amplio. Pero, ¿en qué momento, en qué momento es, este, para la inseguridad? Este, y bueno, pues ya lo tendríamos que hacer un poquito más específico. Ya en la, en la, conforme ustedes vayan avanzando, sí tendríamos que poner Elba, que es porque, pues, te has dado cuenta que si la gente gana muy poquito, pues prefiere no trabajar. O prefiere dedicarse a otras actividades, decir, bueno, pues me voy a ir ocho horas en una fábrica, a sobarme el lomo y, este, y a estar de lunes a sábado, ¿no? Este, desde las ocho de la mañana para ganar un salario mínimo. Te van a decir, no, pues mejor me saco dos guacales y me voy al mercado a apartar un lugar, ¿no? Voy a sacar más dinero. Bueno, este, dudas hasta aquí entonces, compañeros. Si tienen alguna duda, alguna observación, ya saben, no duden en, en, este, en comunicarse, en escribirme. Yo me conecto todos los días. Y, este, pues, con esto, pues vamos a empezar a calificar entonces. En el transcurso de hoy, les van a empezar a llegar las, en retroalimentaciones de la actividad 5. Y, este, pues ya, a partir de mañana vamos a empezar a calificar sus proyectos integradores. Y con esto que hemos dicho, y todavía no está, este, calificado su proyecto integrador, ustedes quisieran hacer una corrección, pues todavía lo pueden hacer. Dos, este, no se les olvide, jóvenes, por favor, pongan el link, porque esta es la última semana de trabajo. Si ustedes suben su actividad el día domingo, lo más seguro es que yo hasta el lunes empiece a calificar sus proyectos. Y tomen en cuenta también que son, este, 48 horas las que nos dan. O sea, generalmente las tres primeras semanas nosotros como asesores tenemos 72 horas. Ahora tenemos 48. O sea, todos lo tenemos que entregar, sus calificaciones tienen que quedar listas el martes a medianoche. Entonces, si ustedes tienen algún problema con que no se pueda abrir el link de su audio o algo así, este, pues, difícilmente van a poder mandarlo y que yo los pueda, este, cambiar. Porque a nosotros cuando ya mandamos las calificaciones, ya no podemos hacer modificaciones. O sea, mientras yo las tenga todavía conmigo, no hay problema. Pero cuando yo las descargo y las mando, desgraciadamente ya no se puede hacer nada. Yo les comentaba de alguna compañera que participó y, este, y muy activa durante todo el curso. Pero, pues, dice que se enfermó su mamá y a la hora de la hora se le complicó mandar su, su, este, su trabajo, su actividad integradora. Pero me avisó hasta el martes en la noche, como a las 11 de la noche. Pues yo ya había mandado las calificaciones y afortunadamente sí pasó. Pero pasó con 6, 6.12, algo así. Cuando la verdad no se merecía esa calificación. Tenía que haber pasado con 8.5 para arriba. Pero bueno, pues, desgraciadamente, se tardó. Se tardó. Si eso me lo hubiera dicho el domingo en la mañana, no hay mayor problema. Digo, perdón, el lunes. El lunes en la mañana no hay mayor problema. Yo le doy la prórroga, le abro la plataforma para que pueda subir su trabajo. Pero, pues, ya a esa hora, casi a media noche del martes, pues ya, ya fue imposible. Desgraciadamente no, no tuvo la calificación que le correspondía. Bueno, jóvenes, pues ya, este, agradezco mucho su tiempo y estamos en contacto. Nos vemos aquí el viernes, igual a las 7 de la noche. Este, siento que a las 6. Bueno, lo que pasa es que estuve probando también a las 7. Porque, este, veo que tenemos más foro a las 7 que a las 6. Pero bueno, ya nada más veríamos, este, algunos aspectos de lo que vaya saliendo sobre, este, las observaciones que les vaya haciendo. Bueno, pues, les agradezco mucho, jóvenes, que tengan ustedes una excelente noche. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, asesor de PREP en línea C, del módulo 5. Que tengan una excelente noche.